¡Suscríbete al canal! Es como el arenque, pero no es negro. Es blanco. Es como... ¿En qué quedó ese pez? En un caldero, a todos los que da. En un caldero. Llegué una foto de ese pez ya por la mitad congelada a un lado y ya a la otra se la comieron. Un famoso pez remo que salió en las noticias. Si no me equivoco, salió por Montescritis. Que ellos nomás han visto dos de ese tamaño. Ese. Y seguimos. Y una comunicadora que estaba allá hace unos meses. Pero son especies diferentes. Ese era un bagre. Claro. Entonces, pero este avisa. Este avisa supuestamente que viene un terremoto. O sea, es como un presagio de una vaina. Avisa que viene un terremoto. Espérate, espérate, espérate. Que el pez avisa. Supuestamente aparece la teoría dominicana. Ah, hay una especie de folclor. Hay un folclor con el pez remo. Que cada vez que el pez viene, pasa un presagio. No, o sea, hay un presagio de un terremoto. O sea, sale un pez remo, aparece. Y hay un terremoto. O sea, que remo es porque el pez remene la vaina. Él es un pez de malagüero. Ajá, que en vez de una ave. Cuando tú coges el pez y lo pesas, no es libra. Es en la escala de Riche que hay que pesarlo. Tienes siete. Nos jodimos. 7.8. Mierda, se fue esta vaina. Entonces, pero la gente lo toma. Loco, había gente genuinamente preocupada. Y aquí a cada rato hay como vainas que la gente dice, ok, pasó esto. Por ahí viene tal y tal vaina. Siempre hay como presagios que están como en el folclor dominicano. Elías, y no es peor que ese animal anuncie un desastre y que tú agarras entonces lo de cocote. Porque la gente lo mataron y se lo comieron. Porque yo tengo que, yo lo pongo en una pecera grande y comienzo a darle ofrenda para decirle, mi hijo, a esa vaina. Si le pasó a Jesús, no le va a pasar un pez. Pero está interesante. O sea, ¿de qué anda huyendo ese pez? Que es presagio de un terremoto. O sea, que antes ese pez vino y sucedió un terremoto. Déjame buscarlo. No hay evidencia. Fue un primo del que vino los años 20. No hay una evidencia concreta porque no hay nadie científico obviamente que demostra eso. Pero la gente, ya son vainas que tú asumes como real, particularmente como en las comunidades fuera de aquí, que la gente dice, vio eso y dice, ya, por ahí viene un terremoto, lo asocia de una vez. Es que animales que sienten. Quizá como están en el agua, digo yo, sienten algunos movimientos o algo raro allá abajo. Porque hay animales, aves también, que salen, cuando tuvo un grupo de aves que se van, algo viene. Hay un bobo. No, y hay presagios que son pendejos porque, por ejemplo, tú lavas tu carro, ¿qué tú dices? Va a llover. Sí, sí. O va al salón. Las mujeres dicen, va al salón, va a llover. Tiende la ropa, lavaste. Te duele un hueso roto. O sea, que hay animales que dan como que señales de cosas. Como los cuervos, por ejemplo, de que cae comida o algo podrido. Bueno, no, los buitres sí. Los buitres. Lo que pasa es que los buitres también trabajan en los medios. También. Los cuervos no, los cuervos sí son señales de... Pero ustedes han visto, ustedes tienen vainas que son como señales de que mierda por ahí viene. Porque, por ejemplo, a mí, cuando a mí dos cosas buenas me pasan. Y si pasan tres buenas juntas y no ha pasado lo malo, a mí se me va a morir una gente. Sí, tú estás esperando lo malo. A mí me va a amputar un tío, por lo menos. A mí a veces esa señal es una llamada. A mí es una llamada que esa llamada es. Y tiene el nombre de llamada. Que dice no coger. No contestar. No contestar. No coger. No coger lo que tienen que hacer ahora. Ya no coger. Exactamente. No contestar. No coger, ya no. La gente se quiere montar. La gente se quiere montar. Rápido, open mic. A los open mic. Mira, para corrección, ese folclor viene de Japón, en verdad. Sí. Eso es en Japón que cuando salen esos peces es que augura terremotos. Y en Chile también pasa eso. Pero que en Japón y en Chile tiemblan todos los días. Exactamente. Todos los días ven uno. En Chile los terremotos son lo más normal. Una vaca caminando, güey. Recuerda que en Chile es Dios que lo tiene vibración. Hello. Y me entró mucho sin llamar y me entró de una vez. Miguel, talento sin sonero. ¿Tiene algún animal que dé así un presagio o algo que te dé un mal presagio? Y él se emociona. Miguel. Miguel. Tú quieres un animal que dé más mal presagio que Miguel, mi hermano. Donde Miguel llega, tú lo alcanzas y tú dices, mierda. San Luis, Moreno y Sega viene caminando. Mejorate, mi hijo. No hubo talento. Mejorate. Mejorate. No, quedamos esperando el tiempo acá. Quedamos esperando el tiempo. ¿Qué pasó ahí? Broncochen. Broncochen pa' la gripe. ¿Qué pasó ahí? ¿Y esa, Nerfa? Hello. Open Mike. ¿Qué te loco? Open Mike, buenas. Me preocupa, sí, que están entrando muy fácil las llamadas. Sí, sí. Aprovechate. Es un presagio eso, dale. No, el presagio es cuando empiezan a salir todos los bombillos de Navidad. Vienen a darme un palo. Ah, bueno. Antes de ir a las notificaciones. Eso sí es verdad. Las notificaciones del vehículo. O sea, que hay algo. Sí, que te salen a poner adelante las luces. Las luces. Tengo dos, yo tengo dos, que yo no quiero ni caso. ¿Cuáles son? ¿Tengo una bola? ¿El día que qué? Que te dio un empujo, un gavento a tu casa. Sí, porque yo tengo otra bola más y lo que quedo de parejo. Yo iba a decir por fuera que te la vio. Media docena, el día. Yo tengo una notificación de que se me quemó una de las luces. ¿Y yo también la tengo? Loco. Y yo cada vez me hago el loco. Cada vez yo la veo en la pantalla. Yo la quito. Me da una pereza, loco. Yo tengo un amigo que él tenía un tercer y él le puso un tapey negro. ¿A qué no se vea? Un tapey negro. Tú lo ignoras. Tú lo ignoras. A Miguel, cuando te pase eso. Como Judas, sí. Como Judas, música. Como Judas. No, que nos duena. La gente quiere opinar. La gente quiere opinar. Ponle tu teléfono. Hello. Una salamandra cantina de Salvina. La mujer está preñada. Una salamandra. Sí, es verdad. Una salamandra, sí, es cierto. Lo dicen. Y los presaños del café, de la taza. La polilla, la polilla. Ah, sí. ¿Qué pasa? Tiene como una mariposa grande que aparece en tu casa. Es un familiar tuyo. Ay, la mariposa negra. La mariposa es un familiar muerto. Es un familiar muerto. Loco, porque oye, ¿qué pasó en mi casa? Yo estaba cuidando a los perros de mis padres, cuando yo estaba viendo solo. Y, loco, ellos estaban en mi casa. Yo me dormí en el sillón. Son las 3 de la mañana. Y digo, ¿qué diablo es lo que está pasando? Pues, había una polilla que se había metido en la casa como más temprano. Yo lo había dejado ahí. Porque estaba en el techo. Y yo chilling. Son las mariposas negras. Las que tienen la número de los perros. Tienen la peor orientación. Parece que vienen tan borrachas a tu casa. No es Bolivia la mujer de Popeye. Es una mariposa grande. Entonces, esa mariposa grande, mi perrito más pequeño la agarró y la despedazó. Así que, tía, disculpa. Y se fue. La mataron dos veces. Comió ese día. Pero son raras, porque tienen enlazadas como ojos. Yo estaba acostado. Y votan como... Y los números. ¿Sabes qué? Es lo más rioso. Mira, cuando son de la chiquita, viene visita. Pero cuando son de la grande, ellas tienen casi siempre los números en la espalda. Revísate. Tienen el 7 o tiene la vaina. Si salen nacional, se mueran la gente. Mi perro a esa le hizo como a los Gamers Thrones. ¿Qué le decimos al dios de la muerte? Hoy no. Y la mató. Pero le quitó la zaradama. La despedazó. Ah, porque si le había quitado la zaradama, entonces iba a ser un gusano inválido. No, el... Exacto. En este país, lo más bacano es que... No, no. Ah, bueno, sí. En este país, lo más bacano es que no importa el animal que aparezca. Aquí le damos para abajo, porque aparece un cocodrilo. Y lo bajamos. La serpiente. La serpiente. Ya la frieron. El mapache. ¿Se sale por de casualidad el mapache? El mapache porque se embaló. No, el mapache fue cartera. Búscala por ahí. El mapache se embaló y le dio una película en Marvel. Ahí está él en los guardias de la galaxia pegado. Ese le fue bien. O sea, que para los animales que quedan aquí, es simplemente más el presagio aterrizar en el revés. Llega aquí. Pero también hay cosas... Dale, a ver. Yo creo que por ahí que yo iba. El presagio aquí de los de los más son los presagios de cuando sale la virgen en una mata. O cuando llora una estatua de uno de los santos. Sí, sí. Que es lo que tiene óxido, pero... Sí, pero seguro viene que va bajando por aquí. Es un presagio de que algo va a pasar. Mira cómo está la virgen llorando. Exacto. Es una señal de los finales. Es que tú no puedas hacer nada cerca de la zona porque tú no ves cómo está llorando la virgen. Tranquilo. Pasó donde yo... En donde yo vivía, había una iglesia. Y en la iglesia, en un momento, hicieron un fuego. No sé quién fue. Si fue un haitiano. No sé quién. Ficieron un fuego una noche. Y cuando amanecieron al otro día, el humo dejó una forma. Ay, mamá. Que era como la silueta de aquí para arriba, de alguien con un manto. Que lo cubría. Pero oye esto, oye esto. Oye esto. Jesús metiendo mano. Ahí está la fila abajo. Fue una payola. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret en vivo. Fue una payola. Sandy dovidó. Jesús de Nazaret en vivo. Que oye, espérate. El cuadro. Oye esta vaina. La quemación, el fuego se ve y parece como la silueta de alguien. Como una ropa, una cosa, una capucha. Ahí, Assassin's Creed. Jesús ha sacado. Pero que esa es la interpretación de una persona. Que lo vio y lo interpretó así. Claro, claro. Empiezan a preguntarle a la demás gente y no coinciden con cuál era el santo. O sea, dice que no, que allí salió la virgen. Pero me dijeron que era Jesús. Ya he mentido. Ya he mentido. Ya he mentido. No, no. Si no se ponen de acuerdo. Porque salió la virgen. ¿Cuál? Exactamente. Exactamente. Jesús, ¿de qué edad? Cuando pasa eso, lo primero que te dice tu abuela es, mira tú, deja de beber droga. Mira cómo está la virgen llorando por ti. Sí, eso mismo me dice a mí. Por la virgen me conoce a mí. Que lo que era de que iban a remodelar la iglesia. Vámonos con la gente hablando de esos presagios. Esos presagios que dan señales. Mami, el gato negro y la mala suerte. También, también. Que cuando tuve un gato negro de que te van a dar mala suerte. O una... Un mal de 13. O una de las verdes. O una de estos animalitos que son verdes que dan suerte. Una esperanza. Una esperanza. Una esperanza. Tú sabes que también cuando algo pasa, que tú estás acostumbrado a que pasa de una manera y después pasa de otra, tú dices, algo va a pasar. Por ejemplo, cuando yo llego temprano, Randy dice, Pío está a las cuatro. Algo está pasando. A ver, tira el día por el grupo, señora. Yo no voy a poder llegar a otro club. Tira a Stalin, Dike. Señora, es porque son dos bloques conmigo. Dice Randy, todo porque Pío está ahí desde las cuatro. Tú te das cuenta que hay cosas que pasan siempre. Tú pasas por el bonad y no está lloviendo. Y tú dices, Dike, el Ciba se está acabando. ¿Quién bonad no está lloviendo? Es verdad. Se jodió el Ciba. Tú llegaste temprano al show del viernes y pusimos... No solamente se cayó el gordo, sino que pusimos en riesgo a la carrera de León, D. Pero hay una que tuvo un mere... Bueno. Señores, tranquilos. Poné una carrera de riesgo. Vean el video cuando salga. Y terminá con otras. Son cosas muy... Esperemos que Ariel suba ese contenido que... Sí, a ver si es verdad. Editado. Editado. Hámenos con la gente. Open mic, buenas. Open mic. Mándenme lo de ahí. Tuve que colgar ahí llamar de nuevo porque lleva pa' seis minutos. Yo muteado que me contestaba. Chacho, esos minutos. Claro, te ponen más de ahí. No, no, no. Espérate que eso no. Entonces, opinando del tema, no sé si es de claro... ¿Cómo se llama la pre... La premonición, ¿no? Cosa, cosa que traen señales, presagio. Mal augurio. Ok. Te voy a dar una. Antes de esto, FX aquí. Dale, pero... Oye, señales que avisan una Navidad cuando de repente viene la banda de la música 115 que en Amazonas... Ging, 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 te vamos a tracar. Eso es fuerte. El rum de los motores. Avis a un presagio. Aumentan los tracos en Navidad. Aumentan los tracos en Navidad. Pero como te dije que si tuve uno solo, Ego Rider, pues si tuve Don Balatin. Eso me acuerdo de la Crazy Frog porque la Crazy Frog, el intro, voy a hacer la intro de Miguel. Bing, 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 bing. No, y después que se pone fuerte, cuando se pone... Aguanta. Este programa no aprende de sus metidas de pata en este open mic. Y la sigue metiendo. Dáñalo, dáñalo, dáñalo. Buenas. Hello. No, no es cácero para dañarlo, ¿no? Gracias a Dios. Hay dos que nos fallan. La de la brisita fría en el cuello. Uy, sí. El calor frío. Sí. Papá, eso está fuerte. Y la otra es el mensaje de tenemos que hablar. Diablo, sí. Loco, y cuando se cae... Ah, bueno viene después de eso. Loco, y cuando se cae una losa en la cocina de madrugada, que hay un plato, clink, 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 y se murió. Una gente murió. Y una llamada. Una llamada a las dos de la mañana. Todo el mundo durmiendo por el teléfono normal, el teléfono de casa. Que nadie llama. Tú no dices hola. ¿Qué tú dices? ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? ¿Qué pasó? No, porque cuando tú lo coges, la respuesta no es alona. Sucedió el caso. Porque estás esperando una gente ya. Hay una gente que está esperando ya. O sea, a mí las veces que me han llamado a esa hora, o sea, yo lo cojo y yo te digo, ¿qué pasó? Chocó fulano. Y yo, mierda. Salí huyendo. A mami otro día le iba a dar un infarto así. Cuando mami iba a probar, a las dos, todos los días a las dos de la mañana. Pero el primer día a ella le impactó mucho cuando ella me dijo, claro, ¿pa' qué su factura? ¿A las dos de la mañana? A lo loco. ¿A las dos de la mañana? Tú puedes poner un reclamo de esa vaina. Es la máquina. Tú vas a reclamar teniendo deuda, yo no me acerco por ahí. Pero con más gusto, con más gusto. Tú debes reclamar. Me están cobrando. Lo mejor es reclamar debiendo. ¿Sabes qué? Tú estás mal y no te voy a pagar. Te pausan la deuda, te la pausas. No, porque yo ya voy a la causa. Dije con un mal presagio cuando dicen, aquí está el chipero, mi hermano. Hablando del chipero, buenas. Sopa el mic. Cáceres, pa' y ver el chipero. Ay, Dios mío, mal presagio. Vamos a un día que vamos a decir que cáceres el pa' y ver el chipero. Ya, Cáceres, ya, lo lograste, se fue el intro, ya. No, no, espérate, de Miley. Dime. Ahorita no salió bien porque no dijimos, dáñalo, dáñalo. Ah, es verdad. Siento una voz que me dice, dáñalo, dáñalo, dáñalo. Ahí yo me curo en salud. Dale. Oye, cuando un mal apaga está pagando y cuando un tacaño está brindando. Es verdad, es verdad, es bobo, es bobo lo que hay. Si un mal apaga está pagando, ¿qué va a coger más? Exacto, te va a dar más duro. Porque alguien le cogió para pagarte a ti. No, el mal apaga tiene la sutileza de pagarte. Te debe dos mil. Mira tú dos mil pesos ahí. Y tú estás contento, me imagino, pagó. Y después te dice, ¿cuánto vale eso? Cinco mil. Dame dos. Ahí mismo lo que dice. Te mocha con diez mil. Te pagó dos y te mocha con diez. En los barrios hay un tema con la gente que fallece. O sea, alguien murió así como de manera... Está repitosa. Repentina, no, repentina. Y Eddie que, diantre, yo lo vi ayer. No. Y yo sentí algo. Estaba bañadito, limpiecito. Y saludó, llegó y saludó. Oye, se despidió, fue. Algo que lo haces todos los días. Se despidió. Diquel se bañó. Diquel se bañó. Diquel se bañó. Ese día. ¿Y sabe qué lo hizo después de eso? Él me dijo, ¿sabes qué mejor que iba a hacer? Iba para su casa. Sí. Iba a limpiar la cama. Sí. Él estaba avisando. Ey, él estaba avisando. Y no te lo es. Parece que tú sientes que tú detienes la muerte. No. Te dice que Flano falleció. Y tú dices, eso es mentira porque yo lo vi antes de ayer. O sea, es mentira porque yo lo vi antes de ayer. Y son como que la gente de atrás para adelante se inventa los presagios. Porque se muere la gente así. Y el otro se dice, ah, loco, se muere y fue la diablo, loco. Y ayer me pagó lo que me dio. Yo creo que estaba despidiendo, loco. Se estaba despidiendo. Y no solo eso. Se estaba despidiendo. Mira esa carta. Y no solo eso. Hace cinco años el dijo. Un mensaje al mando. Que la vida es misteriosa. Hace cinco años el dijo que la vida es misteriosa. Míralo ahí. Se estaba despidiendo. Y no solo eso. Que si en el barrio es un viejo que se murió. Y hay un par de viejos más, tú sabes. Y en los próximos 20 días se muere en doma. Y se lo llevó. Se lo llevó. Se lo llevó. Porque son tan amigos que no podían estar. Él se lo llevó todito. Lo mandó a buscar. Lo que se está despidiendo es este bloque en el OVMai. Suscríbete y coméntalo de inmediato. Y pon esos presagios. Como por ejemplo que este bloque en el Maduro 15. ¡Suscríbete y comenta! ¡Suscríbete y comenta!